No hay mucha información al respecto de lo que le pasó. Va a comenzar el partido con Real Madrid moviendo de izquierda a derecha. Y así arranca y ya van para adelante. Así con la pelota Rodrigo abriendo con Carvajal. Cerca está. Así se va, yo qué buena pelota para Lava, que se enreda. Lava con la pelota. La tiene Rodrigo, 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 Benzema. El taquito de Benzema cruza la área chica. Ascenció hacia atrás Carvajal. Que no le pudo dar el despeje justito. Remate. Impresionante debilitado. Pero un bombazo. A Valverde, gente joven. Qué buena pelota para Ascencio. Ascencio, Ascencio, Ascencio. Ascencio, qué jugada golazo. Gol. En Real Madrid. Ascencio con una jugada individual sensacional. Real Madrid 1. El Chicero. Ocho minutos. Donde el Madrid ya se pone por delante. Entra como Pedro por su casa. Muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy debilucha la defensa de un Elche que, bueno, ya vemos los goles que ha encajado, en qué situación está. Y el Madrid hoy se puede hacer un festival, por desgracia para el Elche. Un Ascencio. Un Ascencio que está dentro de los futbolistas que empieza a ser más utilizado en esta segunda parte. Vaya donde vaya el Madrid. Y bueno, y decir que el Barcelona hizo un super... Qué hermoso pase, qué hermoso pase de Ceballos, Rodrigo está habilitado, Ceballos que va a Rodrigo, el centro de Benzema. Cuida, ahí, que cerquita estuvo. Desviado. Sí, sí. ¿Sabe que Jordan ya no juega más para los Bulls? No sé. Ojo con esta. Cuidado. La tiene Valverde. ¡De zurda! ¡Uy! ¡Corner! En el caso de Salvador. Val Corner. Segundo para el Real Madrid. Mirá, Valverde antes del Mundial. ...de Benzema. Acá se viene Carvajal. Insiste. Pisa el área. Viene el centro. Pasado. Benzema. Mano. Mano penache. Clarito. Clarito. Penal para el Real Madrid. La mano de Rocco. El árbitro que no duda. Y seguro que lo va a patear Benzema. Ahora nos confirmó Martín. Creo que amarilla para el chileno. Karim Benzema. Contra Edgar Badía. ¡Benzema! ¡Gol! ¡Oh, qué bolas! ¡Gol! ¡El Real Madrid! Karim Benzema. La telita. Mirá, mirá. Sacó las telas de la araña en el arco. Y confirmado Ricky. Rocco primer amonestado del partido. Muy bien, Gracia. Que lo va a pegar es Gumbau. Casi todos en el área del Chegopo. Con la contra de cabeza. ¡Buen atrapa de allí y todo! Diego González. Y ojo con esta. La tiene Sequel Ponce. Gente que con el cambio, Fidel que mete la pelota al área, al borde del área. A ver si anima a pegarle. Puede ser. Ponce por la derecha. Viene el remate desviado Carmona. Muy desviado. Porque no pegó ni en la... No era... Bueno, Alfredo. Alfredo. Es lo que te iba a decir. Alfredo. Alfredo y Stefano. ¡Oh! No jugaba las bolitas y se enojaba. Canica. Acá ven el zurdazo. De Alaba. Que rebota en el arquero Badía. Alaba que anotó un golazo de tiro libre este año. En la primera fecha. Ahí va. Alaba. De zurdo abajo desviado. Por muy poco. Sanque de meta. Último tengo en París. Y le quedan dos años de contrato. Acá viene Camavinga. No se animó a pegarle y estaba para darle con él, mi vida. Acá Rodrigo, Rodrigo. ¡Uy, qué jugada, Rodrigo! ¡Cachó penal! ¡Cachó penal! Lo bajan a Rodrigo dentro del área en una jugada individual sensacional. Segundo penal para el Real Madrid. Y González le toca el tiro. Acá lo vamos a ver bien. A ver. Mira, a ver. Un boñadito. Perdón, Martín. ¿Cuánto? Dos. Sí. Tú que sea. Karim Benzema. Al francés. Toma Carrera. Buscó su segundo del partido. ¡No! ¿Qué anota? ¿Qué anota? Pues nada. Ya dijimos de un comienzo que este iba a ser un... Y a Lava como centrocampista. Es interesante y está bien que aproveche, ¿no? Para hacer pruebas en un partido así. Acá viene el pelotazo para Rodrigo. Le ganó la espalda a Rodrigo. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Fuerte abajo. En el rebote la tiene Benzema. Insiste Benzema. Pierde la pelota. Sí, una buena oportunidad para Mariano, ¿no? Si saliera Karim, pero parece que ahí sigue. La pelota la tiene Rodrigo. Karim Benzema. Devuelve la pelota para Rodrigo. Le ganó de nuevo. Rodrigo de zurda. Incómodo. ¡Kochner! Ahí lateral y es para el Real Madrid. Uy, Camavinga la que se mandó de zurda despeado. Lo tenía Benzema al lado, ¿eh? Y ahora es un futbolista mucho más interesante para el Real Madrid. Acá la pelota la tiene Benzema. Se la entrega a Ceballos, Ceballos, Ceballos. Para quien? A Lava. Mete el centro atrás. ¡El zurdazo! De Asensio de nuevo a día. De nuevo a día. ¡Corner! Quinto para... O sea que están... Odrio Zola. ¿Había alguno nervioso? No, digo, por el tema de... Uy, 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 uy. Rodrigo, Rodrigo, Camavinga. Camavinga. Así el pase la deja Asensio. La tiene Modri. ¡Golazo! 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 ¡Golazo del Real Madrid! ¡Luca Modri! Como con la mano junto al palo, ¿eh? Impresionante. ¡4 a 0! Para Luka Modri. Mirá dónde la pone allá. ¡Oh! ¡Ah, imposible! Impresionante. Sí, sí. 26 goles en 314 partidos. Está claro que no es goleador, es pasador. Pero cuando los hace... Sí, cuando los hace son golazos. Le dio un pase a la red. La puso donde quiso. El aplauso para Marco Asensio, que se retira del campo de juego. Bien, Mario, ¿eh? Pasó con Raúl, pasó con Guti, pasó con Casillas. Bueno, la que la quita el butre. Claro, con la quita el butre también. Claro. ¡Rodrigo! ¡Remate! ¡Odria Sola! ¡Odria Sola lo que se perdió pisando el área chica! Era el quinto. Último minuto. Más lo que agrega el señor. Vengo Ochea. Uy, pisa esa pelota el caño. Y ojo con esta. A ver, puede ser el descuento por arriba. El derechazo. Toca Real Madrid. Rodrigo Sola hacia atrás. Viene el toque allí, arriba. Para Rodrigo. Puede ser el quinto, puede ser el quinto. ¡El remate! Otra vez el arquero Badía. Otra vez el arquero. Si no fuese por Badía esto...